Música Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 Solo el versículo 1, 11-1 dice Dice así la palabra en el nombre de Jesús Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Uno de los discípulos le dijo al Señor Enséñanos a orar ¿Qué significa eso? Que no es tan fácil orar Cuando alguien te dice enséñame es porque no sé Entonces la Biblia dice enséñanos a orar Ahora ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Enséñanos a orar porque es la herramienta Es la llave que Dios le dio a la iglesia Para que haya respuesta del cielo Enséñanos a orar significa que necesito orar de manera correcta Jesús también criticó a aquellos que oraban y oraban y no serían escuchados por sus palabrerías Entonces la Biblia cuando dice enséñanos a orar La pregunta es ¿Cómo debo orar para que mi oración sea eficaz? Para que mi oración sea útil y yo pueda entender que el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo ¿Cuánto dice conmigo? Enséñanos a orar Dios le dio a la iglesia la oración para que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre Él lo pueda dar La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca haya y el que golpea se le abre La pregunta es ¿Por qué tú y yo llevando tantos años en el Evangelio No, no vemos de manera concreta respuestas a nuestra oración? ¿Por qué no veo respuesta a nuestra oración? Enséñanos a orar Uno de sus discípulos le dijo enséñanos a orar Entonces Él les enseña diciendo cuando oréis, oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea su nombre Venga a su reino, venga a tu reino Hágase su voluntad Así como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danos los hoy Perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos A nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Malíbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder Y la gloria Cuando yo era católico, apostólico y romano Yo Oraba el Padre Nuestro Repetía el Padre Nuestro Pero Cuando empecé a leer la Biblia Entendí que el Padre Nuestro Es la columna vertebral de la oración Es una columna que te va guiando Cómo debemos orar Por eso Jesús dijo Cuando oréis, oréis así Padre Nuestro que estás en los cielos Entonces la pregunta es ¿Cómo sé que estoy orando bien? ¿Cómo sé que mi oración va a llegar al trono de la gracia? Y el día jueves Predicando en la radio Prediqué acerca de Javes Y quiero invitarlos a abrir la Biblia En Primera de Crónica Capítulo 4 Versículo 9 Y aquí hay un hombre Intenso Diga conmigo Intenso En la oración Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes Diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor Versículo 10 E invocó Jave al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición Y ensanchara mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me librara del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que le pidió Y aquí vemos una oración Que tiene respuesta Aquí hay una oración Que tiene respuesta Pero ¿Dónde marca la diferencia en él? En lo intenso de Javes Porque Javes no dice Literalmente Javes no está diciendo Señor si tu me dieras bendición Si ensanchara mi territorio Si tu mano estuviera conmigo Y me librara del mal Javes dice Oh si me dieras bendición Es intenso Para un hombre Literal Que quiere salir Del dolor Que de manera perpetua Su madre le ha puesto su nombre Dolor Él no se llama Juan Él no se llama Pedro Él no se llama Fernando Él se llama Dolor Y ese nombre Le perpetua el recuerdo De que cuando su madre Le tuvo Lo tuvo con dolor Pero ella perpetuó el dolor En la vida de Javes Pero Él cambió la realidad De su vida Y Dios te ha traído en esta mañana Para Dios cambiar tu realidad Pero Dios te quiere Intenso Dios quiere que tú y yo Seamos intenso Que tú y yo Seamos intencionales Sobre todo cuando estamos mal Porque da la impresión Que tú y yo Cuando oramos No tenemos ninguna necesidad Y las tenemos todas Por la manera Que tú y yo oramos Hay gente que solo Cierra los ojos Y está bien Hay diferente manera Yo sé que Dios no es sordo Pero Dios Otorgó Lo que Javes Le pidió Por eso la importancia Del primer amor En el primer amor Tú y yo Éramos intenso Tú y yo Oramos Y llorábamos Orando Literal Orábamos Llorando Pero pasaron los días Pasaron los meses Pasaron los años Y ya mi oración No tiene las lágrimas Que tenía antes Porque dejé De ser intenso Dejé De ser Intencional No me entusiasma Y si hay algo Que a Dios le encanta Cuando Dios Te ve entusiasmado En algo Que tú no puedes lograr Pero que Dios Si lo puede lograr Que Dios Si lo puede dar Entonces la pregunta Es como salgo De una condición De dolor Todos en la vida Hemos tenido Algunos dolores Unos más fuertes Que otros Pero nuestra vida Está marcada Por el dolor Si no fue Cuando fuimos niños Fue cuando fue joven Cuando fuimos adolescentes Después nos casamos Y ahí llegó mi dolor No, no, no No miren a la pastora Jessica Jessica fue un regalo De Dios Para mí Estoy arreglando Un poco Una versión dice Cuando Javes nació Su madre Le puso Ese nombre Porque le causó Mucho dolor Durante el nacimiento En cierta ocasión Javes le rogó A Dios Bendíceme Le rogó A Dios Bendíceme Porque una cosa Que tú le digas Bendíceme Bendíceme Ayúdame Protégeme Me, me, me Pero otra cosa Es rogarle a Dios Bendíceme Dame un territorio Muy grande Ayúdame Líbrame De todo mal Y sufrimiento Y Dios le concedió Su petición Y Javes llegó A ser más importante Que sus hermanos La palabra Javes Significa Lo he dado A luz En dolor Hay hombres Y mujeres Que piensa Que nacieron Solo para conocer El dolor Y ese dolor Se ha ido Traspasando De generación En generación Comenzó Con los abuelos Comenzó Con la abuela Después con los hijos Con las hijas Ese mismo dolor Se traspasa A los nietos A las nietas Pero en algún momento Dios tiene que cortar Esa maldición Y la única manera Para cortar Para que Dios te responda Es que tú Aneles salir De esa condición Y para eso Hay que ser intenso Hay mucha gente Que se conforma Diciéndole a Dios Señor Si tú quieres Está bien Y si tú no quieres También está bien Hay personas Que se conforman Con llevar una vida Así Dicen bueno Esa fue la vida Que me tocó Y tengo que llevar Esa vida Y eso fue Lo que me tocó Y tengo que soportar Lo que me tocó He escuchado Muchas veces Esa frase Esta es la vida Que me tocó Pero le tengo Una buena noticia Usted puede cambiar Su historia Usted puede cambiar Su vida Usted puede cambiar La vida de dolor Usted lo puede hacer Cuando tú y yo Sabemos orar Y sabemos pedirle Al Dios Todopoderoso Que Él abra los cielos Que Él manifieste Su gloria Porque donde hay Dos o tres Congregados En su nombre Dios está ahí Y está ahí Para ayudarme Está ahí Para levantarme Y yo sé Que en esta mañana El Señor está aquí Para escuchar tu oración Para quitar el dolor Que te aflige Para quitar el dolor Que lo lleva De manera perpetua Y en esta mañana Cortarse la maldición La maldición En tus hijos La maldición En tu vida La maldición De tu trabajo La maldición De la empresa Por cuanto Oh Dios Bendíceme Bendíceme Javes Javes lleva un nombre Que significa dolor El dolor del parto Se olvida Al nacer la criatura Toda mujer Que tuvo un hijo Tiene dolor Pero al ver el hijo El dolor se olvida ¿Verdad que el dolor Se olvida? Pero que aquí El recuerdo del dolor Se perpetua La pregunta es ¿Por qué le puso dolor? Para que su madre misma Recordara con gratitud Que Dios le había Conservado con vida Después de pasar Por los dolores De parto Y para que Javes Aprendiera a amar Y a honrar a su madre Y se esforzase En ser un consuelo Para quien le había Traído a este mundo Con tanto Con tanto dolor La primera característica La primera característica Que la Biblia muestra Que era el más ilustre De todos sus hermanos Tenía una capacidad Distinta Diferente A pesar del dolor A pesar del nombre dolor Javes Siempre me ha llamado Que Dios cambia Que Dios cambia Nuestra tristeza La alegría Que Dios cambia Entonces Se muestra Lo primero Que se muestra De Javes Es que era El más ilustre De todos Sus hermanos Y esto es lo que Me gusta E invocó Javes Al Dios de Israel Diciendo Oh Si me dieras Bendición Yo ayer Estaba orando Y Jessica Me cuenta Que llegó La Dani Con sus hijos La Dani Chica Llegó Y la Dani Va a mi pieza Y mi pieza Está cerrada Pero ella Para la oreja Y yo estoy Orando Y diciéndole Señor Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Tú eres un Dios Misericordioso Y ella llegó Contándole a la abuela Y a los que estaban ahí Porque ahora sí Porque mi abuelo Ahora sí Pero hay Hay personas Dentro De nuestras Propias congregaciones De gente Que no busca La bendición de Dios Sino que Su religiosidad Lo lleva A llevar Una vida Normal A pesar De la necesidad Que tienen A pesar De los problemas A pesar De la enfermedad Cuando con la necesidad Que tú Y yo Tenemos Es para que En esta mañana Diga Oh si me diera Bendición Bendición No importa No importa Que me digan Cuático No importa Que te digan Cuática Pero yo sé La necesidad Que tengo Y esa misma Necesidad Me lleva A poder Ser intenso Y poder Y poder Decirle A Dios Oh Oh si me Dieras Bendición Lo primero Que él pide Es bendición Y él le dice Oh si me Dieras Bendición Una versión Que me encanta Dice En el literal Dame La verdadera Felicidad Cuando él Está diciendo Oh Oh si me Dieras Bendición Lo que Él está Diciendo Oh dame La verdadera Felicidad Dame La verdadera Felicidad La 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 Segunda Cosa Que le pide A Dios Es Ensancha Mi territorio Y Y por esta palabra Podemos entender Que él Tiene Territorio Pero él Quiere Más Territorio Él Tiene Territorio Pero él Está pidiendo A Dios Más Territorio Ensancha Mi Territorio Uno Podría decir Uno Podría Preguntar Un Hermano Evangélico Chileno Diría Pa que Tanto Pa que Más Confórmate Con lo que Tienes Pero Él En medio De la Oración Él Está Diciendo A Dios Ensancha Mi Territorio Que Significa Eso Que Tiene Territorio Pero Le Está Pidiendo Más Territorio O sea Es pecado Decirle A Dios En esta Mañana Ensancha Mi Territorio Pero Está El Concepto De Gente Que Dice No Yo Me Conformo Con Lo Que Tengo Hay Mucha Gente Dice No Pero Este Hombre Que Tenía Marcada La Palabra Dolor Le Está Diciendo A Dios Si Me Dieras Bendición Si Ensanchara Mi Territorio Porque No Estaba Contento Con Lo Que Tenía La Otra Dice Que Tu Mano Está Conmigo Que Tu Protección Y Tu Cuidado Está Conmigo Líbrame Del Mal Que No Peque Contra Ti Señor Y Aquí Está Lo Más Grande Que La Pregunta Que Yo Quiero Hacerle A Usted Y Quiero Que Usted También Se La Haga Porque Dios Responde Oraciones Así Porque Gente Intensa Es Gente Intensa Y La Biblia Está Llena De Hombres Y De Mujeres Que Fueron Intenso En Decirle A Dios Cosas Grandes Y No Se Hasta Que Dios No Le Respondió Y No Pararon Hasta Que Dios No Le Respondió Y Siguieron Y Siguieron Y Siguieron Habían Dos Ciegos Iba Pasando Jesús Es Jesús De Nazaret Y Empezaron A Gritar Hijo de David Ten Misericordia De Mí Y Empezaron A Gritar Más Fuerte Dice La Biblia Que La Gente Los Hizo Callar Pero Ellos Gritaban Más Fuerte Ellos Gritaron Más Fuerte Y Jesús Iba Con La Gente Y De Repente Jesús Se Paró Esos Gritos Lo Detuvieron La Intensidad De Esos Hombres Paró La Caravana Él Iba Caminando Y Iban Detrás Gritando Pero Paró La Caravana Y Que Fue Lo Que Paró La Intensidad De Los Gritos El Temor Que Tengo Que Tú A Pesar De Toda La Necesidad Y Cierra Los Ojos Para No Mirar A Nadie Que Tú Y Yo No Solo Tú Yo También Teniendo Tanta Necesidad Decimos Señor Ayúdame Bendíceme Protégeme Guárdame Si Tú Quieres Estos Ciegos Gritaron A Dios Diga Conmigo Le Gritaron Señor Hijo De David Ten Misericordia A Nosotros La Multitud Intentó De Hacerlos Callar Pero Ellos Gritaban Más Todavía Porque Los Ciegos Eran Ellos Hay Gente Que Te Quiere Hacer Callar Cuando Esa Gente No Conoce Tu Necesidad Dice Estás Demasiado Fanático Marte A La Iglesia Jueves A La Iglesia Ahora Estás Levantándote A Orar A Las Seis De La Mañana Pero Ellos No Saben La Necesidad Que Tú Y Yo Tenemos Tú Y Yo No Saben La Necesidad Que Tú Y Yo Tenemos Jesús Se Paró Vamos A Lucas Capítulo 19 Versículo Versículo 4 Lucas Capítulo 19 Versículo 4 Quiero Que Lo Pongamos Eso Es De Saqueo Otro Intenso Vamos Mateo 20 29 Mateo 20 29 Esa es La Palabra Mateo 20 29 Dice Así Al salir Ellos De Jericó Les seguían Una gran Multitud Dos Ciegos Que Estaban Sentados Junto Al Camino Ellos No Estaban Orando Ellos Estaban Sentados Pidiendo Limosna Cuando Oyeron Que Jesús Pasaba Clamaron Diciendo Señor Hijo David Ten Misericordia De Nosotros La Gente Le Reprendió Para Que Se Callase Pero Ellos Clavaban Más Diciendo Señor Hijo David Ten Misericordia De Nosotros Deteniéndose Jesús Que Que Detuvo A Jesús Los Gritos Jesús Hijo De David Ten Misericordia A Mí Él Le Dijo Que Quereis Que Os Haga Le Hace La Pregunta Ellos Le Dijeron Señor Que Sean Abiertos Nuestros Ojos Entonces Jesús Compadecido Le Tocó Los Ojos Y Enseguida Recibieron La Vista Y Le Siguieron Hombres Intensos Que Reciben Respuestas De Dios Dios No Es Indiferente Cuando Tú Eres Intenso Ahora ¿Por qué Te hablo De Esta Palabra De Que Tú Y Yo Seamos Intenso Porque Tú Y Yo Somos Intenso Para Enojarnos Somos Intenso Para Sentirnos Pasados A Llevar Somos Intenso Pero No Somos Intenso Para Reclamar Las Promesas De Dios No Somos Intenso Somos Intenso Para Enojarnos Eres Intensa Para Enojarte Pero No Somos Intenso Para Reclamar Las Promesas De Dios Todo Lo Que Dios Tiene Para Ti No Somos Intenso Y Dios Está Esperando En Este Tiempo Que Dios Levante Gente Intensa Que Le Crea Al Señor Que Le Crea Al Señor Recibieron La Vista Y Le Siguieron Solo Porque Le Gritaron Que Dios Nos Bendiga Vamos A Lucas Capítulo 19 Versículo 1 Lucas Capítulo 19 Versículo 1 Habiendo Entrado Jesús En Jericó Iba Pasando Por La Ciudad Sucedió Que Un Barón Llamado Saqueo Que Era Jefe De Los Publicano Y Rico Procuraba Ver Quien Era Jesús Pero No Podía A Causa De La Multitud Pues Era Pequeño Estatura Déjenlo Hasta ahí nomás Él Él No Se Quedó Así Diciendo Bueno No Lo Alcanzo Ver Por La Gran Multitud De La Gente Saqueo Era Intenso Era Publicano Era Él Era Un Hombre Rico Un Hombre Visionario Y Él Se Adelantó Él Sacó La Cuenta Dijo Él Va Pasar Por Esa Calle Él Vio Los Árboles Y Mira Lo Que Sucedió Versículo 4 Corriendo Delante Él Él Corrió Imagínense Ver a Este Hombre Rico Corriendo Por Conocer A Cristo Por Verlo Subió Un Árbol Psicomoro Para Verle Porque Había De Pasar Por Allí Cuando Jesús Llegó A aquel Lugar Mirando Hacia Arriba Le Vio Cuando Dios Te Ve Que Tú Tienes Interés En Él Él Te Va A Preguntar Él Te Va A Ver Primero Él Te Va A Llamar Por Tu Nombre Y Él Se Va A Invitar A Tu Casa Esta Es la Única Parte Donde Jesús Él Se Hace Invitar Solo A La Casa De Saqueo Porque Porque Mirando Hacia Arriba Le Dijo Saqueo Date Prisa Desciende Porque Hoy Es Necesario Que Yo Pose Hoy En Tu Casa Usted Ha Venido Aquí A La Iglesia Le Costó Estacionarse Dios Ve Todo Ese Fuerzo Tal Ver Tu Esposo Le Dijo Vámonos Para La Casa Escuchémoslo Por Radio Veámoslo Por La Tele Pero Tú Fuiste Intensa Y Tú Le Dijeron No Vamos A La Iglesia Que El Diablo No Nos quite La Bendición Dios Ve Todo Dios lo Ve Todo Ahora ¿Cuántos Se Devolvieron Porque No Podían Estacionarse ¿Cuántos Dijeron No Vámonos No No Tenemos Donde Estacionarnos Pero Dios Busca Gente Intensa Que Vea La Manera La Estrategia Cómo Verlo Quiero Conocerlo Quiero Conocerlo Mire Lo Que Pasó En La Casa Versículo 6 Entonces Él Descendió A Prisa Y Le Recibió Como Gozoso Entusiasmado Gente Que Se Entusiasma Cuando Él Está En Su Casa Gente Gozoso Lo Recibió Gozoso Versículo 7 Y Al Ver Esto Todos Murmuraban Diciendo Que Había Entrado Posar Con Un Hombre Pecador Versículo 8 Entonces Saqué Opuesto En Pie Dijo Al Señor He Aquí Señor La Mitad De Mis Bienes Lo Doy a Los Pobres Y Si En Algo He Desfraudado Alguno Se Lo Lo Cuadruplicado Jesús Le Dijo Hoy Ha Venido La Salvación A Esta Casa Por Cuanto Él También Es Hijo De Abraham Él También Es Un Hijo De Abraham Es Un Hijo De Fe Él Dio Mucho Más Que La Ley Él Devolvió Todo Cuatro Veces Que Dios Nos Bendiga Que Dios Nos Ayude En Esta Hora Que Dios Nos De La Fuerza Yo En El Mundo Era Pasivo Lento Sin Mucha Expectativa Sin Cristo Pero Cuando Conocí A Cristo Me Apasioné Por Su Presencia Segunda Corintios 5 17 Dice De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron He Aquí Todas 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 Son Ellas Nuevas Los Vicios Se Acaban Todo Desaparece Así En Un Abrir Y En Un Cerrar De Ojo Desaparecieron Los Vicios Así En Un Abrir Y En Un Cerrar De Ojo ¿Por qué? Porque Dios Te Te hace Una Nueva Criatura Y Todas Las Cosas Son Hechas Nuevas Todo Lo Viejo Es Ha Hecho Nuevo Todas Las Cosas Son Hechas Nuevas Cuando Cuando Estamos En Cristo Una Versión Dice Todo El Que Pertenece A Cristo Se Ha Convertido En Una Persona Nueva La Vida Antigua Ha Pasado Una Nueva Vida Ha Comenzado Señor Así Señores Una Nueva Vida Ha Comenzado Somos Una Nueva Creación Nos Ha Hecho Comenzar Una Vida Nueva Y Yo Comencé En Cristo Una Vida Nueva Yo Era Pasivo 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 Lento Sin Mucha Expectativa Pero Dios Me Transformó En Una Persona Apasionado Por Su Presencia Apasionado Por Su Palabra Apasionado Por El Reino De Dios Apasionado Para Conquistar Para Avanzar Porque El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Y Los Violentos Lo Arrebatan Somos Intencionales Somos Intenso Intenso Entusiasmado Apasionado Vehemente Enseñanos A Orar Oh Si Me Dieras Bendición El Titín Hoy Hoy Anoche Me Escribió Un Whatsapp Uno De Mis Nietos Apasionado Vehemente Un Varón Intenso Y Y Saluda Hola Tata Y Cada Vez Que Él Me Escribe Y Me Dice Hola Tata Yo Digo Entre Mí Ese Huevito Quiere Sal Y Le Escribo Para Que Te Sirve El Pobre Viejo Me Dice Estoy En El Mall Vi Un Pantalón Bien Bonito Me Dice Intenso Intencional Porque Él Sabe Que Cuando Él Me Escribe Yo Le Respondo Así Dios Nos Quiere Ver A Nosotros Intencionales Diciéndole Oh Dios Si Me Bendijese Oh Dios Si Ensanchara Mi Territorio Oh Dios Si Me Cuida Y Me Protege Dios Le Concedió Dios Le Concedió Lo Que Le Pidió Porque Para Él No Hay Nada Imposible Para Él No Hay Nada Imposible ¿Cuánto Lo ¿Cuánto ¿Cuánto lo creen? Isaías 42 3 Este fue un versículo que me impactó Y anhelo en mi corazón que te impacte a ti Isaías 42 13 13 Celos Número 4 Gritará Número 5 Voceará Así Ah Número 6 Se esforzará Sobre Sus enemigos Versículo 14 Desde siglo He callado He guardado silencio Y me he detenido Daré voces Como la que está de parto Asolaré Y devoraré Juntamente Que es lo que quiero decirte Con esta palabra Que tú y yo hemos estado Demasiado tiempo Callados En silencio Viniendo a la iglesia De manera religiosa Amamos a Dios Servimos a Dios Buscamos a Dios Pero Él saldrá Vociferiando Él saldrá Gritando Mateo Capítulo 15 Versículo 21 Dice así la Biblia Esta mujer era Intensa Voy a leer de acá En Recoleta con Avenida México Eso era un cine Y cuando recién entramos No, quédate ahí nomás Anda buscando al gato No, ira Déjalo ahí nomás Entonces En Recoleta con Avenida México Atrás estaba lleno de palomas O sea De todo lo que bota la paloma Así Y andaba muchos ratones Y yo predicaba ahí Y de repente la gente decía ¡Ahhh! Y yo sabía que el mensaje No era muy fervoroso No era muy bueno el mensaje Pero la gente decía ¡Ahhh! Y ahí me lo dejaba Decía ¡Un ratón! ¡Un ratón! Pero no eran ratones Así unos huarenes ¡Chua! Por atrás Saliendo Jesús de ahí Se fue a la región De Tiro de Sidón He aquí Una mujer cananea Que había salido De aquella región Clamaba diciendo Señor hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija Pero eso Por eso la importancia Mi hija Es gravemente atormentada Por un demonio Una madre No se puede quedar así Diciendo Señor sana mi hija Señor sana mi hija La Biblia dice En el versículo 23 Pero Jesús No le respondió Palabra Entonces acercándose Sus discípulos Le rogaron diciendo Despídela Pues da voz Detrás nosotros Él respondió Dijo No No soy enviado Sino A las ovejas perdidas De la casa de Israel Entonces ella vino Y se postró Ante Él Diciendo Señor socórreme Jesús le dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Ella le dijo Sí señor Esta mujer es intensa Señor Pero aún los perrillos Comen de la migaja Que caen De la mesa De sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Jesús también es Intenso Cuando Él ve fe Él es intenso Porque Jesús dijo Oh mujer Él lo dijo Mujer Él le dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quiera Y su hija Fue sanada Desde aquella Desde aquella hora Su necesidad Su necesidad La llevó A ser intensa Hermanos Amigos Que me escuchan Tu necesidad Debe llevarte A ser intensa Intenso Tu necesidad Debe llevarte A ser intensa Intenso Tu necesidad En la que nos obliga A ser intenso Porque yo conozco Mi necesidad Y yo sé Que sólo Él Me puede ayudar Y yo sólo sé Que Él Me puede bendecir Entonces Mi oración Debe ser Una oración Intensa Se lo voy a decir A ustedes Mi necesidad Me lleva A que mi oración Debe ser Intensa Teniendo tanta necesidad Como no voy a ser Intenso Esta mujer Tenía una tremenda Necesidad Como no iba a ser Intensa Jesús la trató De perrilla Le dijo No es bueno Tomar el pan De los hijos Y darse a los perrillos Ella no se fue Ella no arrancó Ella no era judía Sino que era gentil Como gentil No contaba Con los privilegios Del pueblo escogido De Dios Era ajena A todo Sin esperanza Pero ella no se dejó Abatir Por este aparente Rechazo Ella se mostró Totalmente de acuerdo Con su descripción Tienes razón Solo soy Uno De los perrillos Que está debajo De tu mesa Pero hay migajas Debajo de tu mesa Oh mujer Grande Es tu fe Hágase contigo Como quiera Una versión dice Lo que me has pedido Se hará Otra versión Que se haga Lo que deseas Y la última Se te concede Lo que pides Intensa Yo sé que muchos De ustedes Pasamos por situaciones Difíciles Complejas Que necesitamos La ayuda Y ese mismo Problema Como que nos aplasta No tenemos deseo De orar Como que la misma Dificultad Nos lleva Nos tira Hacia abajo Entonces No es tan fácil Sacar un Oh Si me dieras Bendición Pero el nombre De Jave Era dolor El nombre De Javes Era dolor Y esta Esta mañana Dios te ha traído Para cambiar Las circunstancias Pero hay una Condición Ser apasionado Ser intenso Yo les contaba Lo del terreno No sé si puedo Mostrar el terreno Yo les contaba Lo del terreno Cinco Cinco a seis años Nunca perdí La esperanza Sin tener Los recursos Necesarios Sin tener La posibilidad De comprar El terreno Sin tener Ninguna posibilidad Pero nunca Perdí La esperanza Me apasionaba Me veía Cada vez que oraba Por el terreno Me veía Dentro del terreno Hacía la iglesia En mi mente Dentro del terreno Veía Donde estaba Mi oficina Donde estaba La oficina De la Jessica Donde estaba La oficina Donde estaba En mi mente Era como un arquitecto En mi mente Cuando uno Cuando uno se mete En la oración Cuando uno empieza A ser intenso En la oración Y tú empiezas A orar Y empiezas A pedirle a Dios Y Dios te mete Y es como En HD Y tú te metes Ahí Y empiezas Ahí a pedirle Al Señor De algo Que no era De nosotros Que humanamente Era imposible Que literalmente Humanamente Era imposible Pero a Dios Le encanta La gente Que se apasiona Sin tener Ninguna posibilidad Pero Él las tiene Todas las posibilidades Y Él busca gente Él anda buscando Gente que se apasione Él anda buscando Gente que sea intenso No intenso Para enojarse No intensa Para enojarse Sino intenso En el reino de Dios Intenso para orar Y decirle a Dios Oh si me dieras bendición Si ensanchara mi territorio Y me bendijese Y me guardase Y que nadie me haga daño Y la Biblia dice Dios le concedió La petición Señoras y señores Hermanos, amigos Chilenas todos Dios concede Las peticiones Para Él no es mucho Para Él no es mucho Lo que para nosotros Es mucho Para Él es poco Él busca gente Apasionada Intensa Yo creo que La religión Nos hizo mucho daño El legalismo Porque en el mundo Nosotros éramos intensos Los malones El plato único Bailable Éramos intensos La fiesta Y nos convertimos A Cristo Y Y ser una nueva criatura Pensamos que Ser triste Es aguantar Esperar a que Él venga a buscarme Si le pido Que ensanche Mi territorio A lo mejor Mi corazón No es correcto A lo mejor Pedir un aumento De sueldo Es malo El que Dios Me proteja Y me cuide Y que envía Sus ángeles A lo mejor Es malo Por eso Me encantó Javes Cuando Él dijo Si me dieras Bendición Que suba el coro Por favor Gente intensa La que Dios busca Creo que los dolores Que hemos vivido Son para Tener una oración Eficaz Tener una oración Poderosa Creo que los dolores Que hemos vivido Tú y yo Han sido para Saber pedir Con convicción Y rogarle Al Dios Todopoderoso Que Él nos ayude Porque Él quiere Ayudarnos Cerca de Seis años Y cuando Dios Te ve Que te ve Cuando Dios Te ve Que te ve Entusiasmado Dios empieza A crear Las condiciones A hacer Una extraña Obra A hacer Una extraña Operación Porque le dio Porque tú estás Confiando solamente Que Dios Te puede ayudar Solo Dios Te puede ayudar Y esa es la gente Que Dios busca No tiene Ninguna posibilidad Humana Pero las tienen Todas divinas En sus promesas Que son fieles Y verdaderas Las promesas De Dios Que Él tiene Para cada uno De nosotros Póngase de pie Por favor Oh mujer Grande tu fe Hágase contigo Como tú quieras Vamos a hacer Una oración Intensa Amén Porque la necesidad Que tú y yo Tenemos Es para Orar Intensamente Si no Tuviéramos Necesidad Da lo mismo Pero yo Conozco Mis necesidades Tú conoces Las tuyas Y de una cosa Si estoy seguro Que tú y yo Necesitamos Orar Intensamente Están preparados Para que oremos De manera intensa Si Quiero que repita La oración Y de ahí vamos A adorar al Señor Vamos a pedirle Al Señor Que Él se glorifique En medio De su iglesia Amén Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús A quien iré A quien iré Donde iré Donde iré Solo tú tienes Palabra de vida eterna 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 Uno de los discípulos Le dijo a Jesús Uno de los discípulos Le dijo a Jesús Enséñanos a orar Enséñanos a orar Y esta mañana Señor Y esta mañana Señor Enséñame a orar Y ser intenso Enséñame a orar Y a ser intenso Enséñame a orar Señor Enséñame a orar Señor De manera Intencional De manera Intencional De manera Apasionada De manera Apasionada Dame pasión Por tu obra Dame pasión Por tu obra Dame pasión Por la iglesia Dame pasión Por la iglesia Dame pasión Por tu palabra Dame pasión por tu palabra Dame pasión por tu presencia Dame pasión por tu presencia Yo te pido en esta mañana Señor Yo te pido en esta mañana Señor Oh si me dieras bendición 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 Si ensanchara mi territorio Si ensanchara mi territorio Si me cuidases Si me cuidases Si me protegieses Si me protegieses Para que nadie me llame, dañe. La Biblia dice, Dios le respondió. El Dios de ayer, es el Dios de hoy. Javes no está aquí. Javes no está aquí. Pero el Dios de Javes está aquí. La mujer cananea no está aquí. Pero Jesús está aquí. Pero Jesús está aquí. Los dos ciegos no están aquí. Pero Jesús está aquí. Y en esta mañana, Señor concede mi petición. Señor responde a mis peticiones. Poderoso tú eres Señor. Para cambiar mi lamento en baile. Cambia mi dolor. Cambia mi dolor. Quita mi dolor. Quita mi dolor. Que desaparezca mi dolor. Que desaparezca mi dolor. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Esta mañana. Esta mañana. Corta toda maldición. Corta toda maldición. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y dame la convicción Dame la autoridad Para poder decir Oh, si me dieres bendición Vamos, repítalo Oh, si me dieres bendición Ensanchara mi territorio Esa es la fe que tengo en esta mañana Dame esa fe Dame esa pasión Dame esa pasión Por tu presencia Señor Por tu presencia Señor Por tu gracia Señor